hola chicos como están todos estamos aquí el día de hoy que vinimos a ponernos nuestra vacuna del flu y les tengo otra información que nos está compartiendo avi del departamento de salud de aquí de ashland okay so vamos a ver avi que es lo que tenemos what is the information about okay so we just have a covid-19 information table here today where we're giving out free reusable cloth masks and we also have some information about a hotline where you can call for medical questions about covid-19 and we also have some information about scheduling yourself for testing for covid-19 so here at the health department you do not have to wait for a testing event to come get a free covid-19 test you can call this number anytime and schedule yourself to come into the health department and if you have issues with transportation or mobility we can come out to you and send the unit to you so we just wanted you to have the information of being able to get the test in okay chicos so el día de hoy lo que avi está diciendo es aquí tenemos a mascarillas gratuitas que ustedes se pueden llevar a sus casas que son reusables me la voy a quedar yo porque ya la agarré so por si vienen a ponerse su vacuna del flu recuerden que estamos hoy hasta la una de la tarde y tenemos información acerca de lo que está pasando en estos momentos que es lo de kobe ella lo que dice es que en el departamento de salud de aquí de ashland ustedes pueden pedir cita y no tienen que esperar para hacerse su examen sobre el kobe pueden hablar al 804-351-6206 y hacer su cita para checar si ustedes tienen estos síntomas recuerden hablar no esperen más ok bueno avi thank you so much for everything that you have here today thank you for making this happen because yeah and thank you thank you so ok chicos no se olviden de que si ustedes están pasando alguno de los síntomas hablar y pedir su cita aquí en el condado no tienen que esperar para que se chequeen no quiero aquí bonito día para todos